Aunque no sea el trofeo de liga el haber ganado la Copa MX, sí es un logro importante y los que critican la euforia de los celestes no saben lo que es estar en una final y ganarla, así le respondía a sus críticos el guardameta de la máquina José de Jesús Corona. Se puede hablar de envidia sobre gente que la verdad no sabe lo que es estar ahí en una final ganando por un título de Copa, bueno se respeta, pero la verdad que nosotros lo supo a gloria, lo disfrutamos bastante, fue una gran satisfacción, ojalá en algún momento vivan este tipo de acontecimientos, la verdad que se disfruta muchísimo. Corona también confió en que el ganar la Copa, si marque un par de aguas para que los celestes puedan ahora sí lograr el boleto a la liguilla. Y aquí sabemos, ¿no? De ser un par de aguas para saber la intensidad por la cual se deben jugar todos los partidos, no solamente que fue a la final. Finalmente, Corona también dijo sentirse satisfecho y halagado de que muchos ya lo comparen con el Superman Marín. Contrario a lo que se esperaba, este viernes solo acudieron a tomarse la foto con la Copa MX al menos 10 aficionados, integrantes de la Barra Sangre Azul de Xochimilco, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.